Oiga, no sabía, no sabía Dice, acabo de descubrir Esa tradición mexicana en este Preciso instante, hola como están mis amores Yo soy Katherine Boys, bienvenidos A un nuevo video vlog, yo me encuentro Aquí, bueno yo les digo calle Reforma, todas las calles de México que parecen Principal, les digo reforma, pero vine Porque quiero mostrarles algo muy lindo Hoy fue el desfile de los Alebrijes, aquí en la ciudad de México Y como los alebrijes son una tradición Que también forma parte pues del día de muertos Y toda esa fecha tan importante Para los mexicanos, pues yo quise venir acá A conocer, a ver, a aprender A convivir con más mexicanos Para saber cómo se celebra Este día tan especial para ustedes Entonces les pido que hoy me acompañen en este video Que va a estar muy interesante, acompáñenme Hasta el final, va a estar demasiado bueno Así que aquí, desde la reforma Empezamos Y acá me acompaña Gise Bueno Gise hoy trajo cámara Yo no traje cámara Si ustedes notan la calidad diferente Porque estoy grabando desde mi celular Pero si desde el labio va bien También graba bien, también graba bien Está cool, yo le estoy diciendo que estoy contenta Porque hoy vamos a aprender un poco más Sobre la tradición de días de muertos Para los mexicanos Una fecha tan importante Bueno gente, acabamos de llegar aquí al Califá ¿Verdad Gise? Porque vamos a comer unos taquitos Antes de ese desfile Se ve que hay muchísima gente en la parte de afuera Pero hace hambre Entonces es súper importante como que llenar el estómago Un poco Y les confieso algo Todavía no hemos desayunado Por culpa de Gise ¿Ah? ¡Qué descarada! Ya la vi ¡Wow! ¿Qué pediste Gise? Cuatro taquitos ¿Por qué tanto? Yo pedí tres No soy tan comelona Ese es tu propio problema Ese es mi problema Sí Bueno, yo voy a comer Porque en verdad Tengo una muy, muy buena razón para comer No desayunado Miren ahí atrás Buen taquito Oye miren Acabamos de salir de comer Y bueno Aquí al frente Ya se escucha así como que los tambores y todo eso De hecho cuando veníamos en el carro No pensábamos Que el desfile traía así como banda musical ¿Qué hice? ¿Verdad? Ah, no sabíamos No pensábamos eso Y nos acabamos de dar cuenta Porque escuchamos así como que todo El ritmo y todo eso Está súper cool Sí, la verdad por lo general Venimos a los lugares Porque ustedes nos avisan Nos comentan Yo ya voy a llegar a tal lugar Primero que todo Ahorita que acabo de comer Yo no me compré nada para tomar Porque quiero ir a una cafetería A comprar una bebida específica Antes de realmente empezar Así que ahí vamos Gente, ya acá llegó mi cafecito Miren cómo me llamo ahora Miren cómo me llamo Caterin Sin la H Y sin la E No lo voy a tomar Ahora sí ya salimos Estamos aquí como que entre toda la gente Hay una multitud enorme Miren esto Pero les tengo una mala noticia Que tal vez no escuchan Porque hay un ruido muy Ruidoso al frente mío Bueno mis amores Yo estoy aquí en medio de la calle Como ustedes pueden ver Aquí en la parte de atrás Está el ángel Y lo que tengo que decirles Aquí con Jice Es que lamentablemente Llegamos tarde Bien tarde Llegamos tarde Es que dijeron que era la una Y supuestamente Iba a desfilar 250 alebrijes Pero resulta Que no sé Yo calculando Tú sabes Pensé que iba a durar más Pero Lo cool es que todavía Están los alebrijes Así que vamos a ir a verlos Vamos a conocer Los famosos alebrijes Nos encontramos a Mago ¿Cómo estás? Muy bien ¿A mí todo el mundo de los videos? Sí, a muchos videos ¿Cuál te gusta? Híjales Estos son muchos Últimamente estuvieron Haciendo una receta mexicana ¿No? Esta es la cocinera estrella Sí, sí Que hizo tortillas La verdad Sabía rica Sabía rica Esa receta Era huevo Con ¿Era huevo? Sí, había tortillas Exacto Eso era Saludos a todo México Eso ¿Cómo tú te llamas? Osvaldo ¿Osvaldo cuántos años tienes? Trece Trece años ¿Y ella quién es tu mamá? Promesa Oiga, qué chistoso Estamos grabando acá Y varias personas Se han acercado Como que a saludar A pedir fotos Y todo eso Y es sorprendente Porque esta niñita Que está aquí Se llama Constanza Y la mamá estaba contándole Y dice Que quiere ser youtuber Como que su sueño es ese Que le encanta Y todo eso Entonces es súper cool Porque la mamá La está apoyando Y le dice Ey, pero dale Habla así Habla así Eso me gusta mucho Porque pienso que Hay que apoyar muchísimo A los niños A los jóvenes En sus sueños Para que cuando estén grandes No duden en cumplirlos Y sí, gente La verdad es que la calle Está sumamente llena Hay un montón de gente Y veo cositas Para probar Aquí en Reforma Pero hoy hay de todo Porque obviamente Era el desfile De los alebrijes Quiero que me acompañe Porque voy a preguntarle A la gente Cómo celebra Cómo se preparan Para el Día de Muertos Acá en México La verdad que este va a ser Mi primer Día de Muertos En México Y quiero celebrarlo Con toda la tradición Mira lo que me acabo De encontrar aquí Oh my ¿Cómo se llama esto? Chapulines Chapulines Amiga, ¿te gustan mucho Los chapulines? Sí ¿Cada cuánto comes Uno de estos? ¿O cómo? Por rara la vez Mira Gracias Adiós Oh my gosh ¿Qué tienen estos chapulines? ¿Cuál es la salsa Que tiene allí puesta? Porque Es Valentina Oh wow ¿Te vas a comer Ese grandote? Sí Amiga, ¿tú las haces? Sí, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Las me ¿Qué tan populares Son estas coronitas Para Día de Muertos? Son demasiado Demasiado populares Todo mexicano Las utiliza Y cuando nos pintamos Y cuando nos pintamos Decatrinas Obviamente las usamos Obviamente Esta es la más grande Es como Frida Kahlo Es una conmemoración A Frida Kahlo Toda la gente Se maquilla Y pues se caracteriza Oiga gente Pásen por acá Por el puesto de Yasmin Está muy bonita Sus coronitas Están geniales Cuéntame un poquito Sobre esa tradición De los alebrijes Aquí en México Pues se supone Que los alebrijes Son criaturas mágicas Que viven en los sueños Bueno, en una película Sale que son en el umbral Para cruzar al otro mundo Entonces dicen que los perros Se transforman en esto Dicen que tienes poderes Que te vuelan Pero son figuras Que no tienen Pues ahora sí que Son como transformaciones De todo lo que uno O sea, pueden tener alas Colas de dragón O sea, que un alebrije Puede ser como sea Que yo me lo imagine Exacto ¡Alú! Saludos ¡Eeeeh! ¡México! ¿Cómo celebras el Día de Muertos tú? Pues la verdad Es la primera vez Que me trae a mi esposa ¿En serio? ¿Y tú viste el delfile De los alebrijes? No, lo he visto No llegaste a verlo, ¿verdad? Pero bueno Está cool ¡Viva México! ¡Yeah! ¿Cómo celebras el Día de Muertos tú? Yo vivo en el altar ¿Haces un altar? Oh, wow ¿Y eso es como que Algo como para honrar? Sí, para honrar Así a los inmuebles ¡Wow! ¿Qué me recomiendas a mí Como extranjera Acá en México Para el Día de Muertos? Sí, yo vivo De varios lugares De muchos lugares Tienen unas tradiciones Muy bonitas Sí Bueno, yo ahorita Voy a probar el mango De mi amiga Él me dio permiso A agarrar uno Entonces yo Sí, ¿verdad? Sí ¡Eso! Ay, se me va a caer Pues bueno, ahí voy Un pedacito de jicama Porque tengo que refrescar Me hace solcito Entonces Ahí vamos jicama ¿Cuántos años tú tienes, amiguita? 11 ¿Y cómo celebras el Día de Muertos? Vamos a pedir dulces Y ponemos una ofrenda Poner una ofrenda ¿Qué es lo más importante? ¿Pedir dulces O poner la ofrenda? Poner la ofrenda Poner la ofrenda Porque vas a honrar A tus muertos, ¿verdad? ¿Y tú este año ¿A quién vas a honrar? A mi hermanito A tu hermanito A mis abuelitas ¿En serio? Estoy aquí feliz De estar con todo el espíritu Saludos a todos ¡Qué cool! ¡Qué buenísimo! ¿Qué me puedes decir Acerca de los alebrijes Acá en México? Y ver que es una tradición Netamente de acá En mi país, por ejemplo No existe Entonces cuéntame un poco Sobre esa tradición Básicamente Entiendo que es una Surge de un señor Que era un artista Tuve un sueño Con animales extraños Se le ocurrió plasmarlos Y de ahí surgió Toda esta tradición Es padrísimo Porque nos refuerza La imaginación Y todo este sentido De misticismo que hay Tradición Es una tradición De aquí de México ¿De qué se trata? El Día de Muertos Más bien El 15 de septiembre Truenan cohetes Y huevos Nada más que ahorita Ahí le va a explotar Los huevos Creo que ya no le queda Oigan ¿Qué cosa más cool? Me gusta porque los niños Se pueden divertir De una manera muy sana ¿Cuántos huevos tienes ahí? Siento que tienes muchos Ya nos acabamos el ciento Ah Tenían como 100 huevos Sí Ya nos quedan dos Oh my gosh ¿Y quién los prepara? ¿Tú los preparas? No, los compramos en Sonora ¿Sí? En Sonora En Sonora encuentran de todo Qué bonito En verdad que la pasan súper bien Gracias Hasta luego Me encanta Oigan No sabía No sabía que se tiraban huevos Y dice Acabo de descubrir Esa tradición mexicana En este preciso instante ¿Tú sabías que se tiraban huevos en la cabeza? Bueno En Venezuela es de hace Pero 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 se hace el huevo de verdad A mí me parece que este es súper sano Sí, porque mira Acá tiene colores Y todas esas cositas El huevo tiene como colores Así como si fuera Tal vez para nosotros Un carnaval Cuando es carnaval Le se tira huevo Sí, pero creo que Hemos descubierto Una que otra tradición nueva Que oh my gosh Miren Alguien dice Catherine Por allá Vamos a ver quién es ¿Quién dijo Catherine? ¿Cómo estás? Salúbalos Hemos tenido una foto con ellos Hey, hola ¿Cómo estás? Salud Héctor Oye, aquí está la gente de Coco ¿Qué hacen acá? ¿Por qué no están en la pantalla de televisión? Qué bello De verdad que sí ¿Cómo te llamas tú, amigo? Israel Israel ¿Y cómo me reconociste? Porque te sigo Eso está cool Bueno Tienes que ver el video de esta noche Porque vas a salir Israel También salí en el desfile Oh my gosh Ya van dos Ya van dos Ok, vamos a ver cuando llega el tercero Pero bueno Saluda a esta gente hermosa A ver Ay, caramba Mira aquí Oigan La verdad es que Toda la reforma está jornada Con un montón de cositas así Y de carabelas Y catrinas ¿Alguien dijo Catherine? ¿Quién dijo Catherine? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, bien ¿Qué tal? Vamos a tomarme una foto contigo Sí, claro ¿Cómo no? ¿Viniste al desfile de los alebrijes? Claro Y cuéntame ¿Qué tal fue? Porque yo llegué tarde Es una experiencia increíble Maravillosa Algo Wow La verdad es muy, muy padre Wow ¿Y cómo tú celebras el Día de Muertos? Pues mira Pongo lo que es mi ofrenda Ok Y un día antes Saco a mis niños a pedir calabrita Pero normalmente pues a mis personas que ya fallecieron Pues les pongo lo que más les guste Exacto ¿Y esa ofrenda dónde la montas? ¿En tu casa o en otro lugar? Sí, yo entro en mi casa y le pongo lo que es el caminito de flores para recibir a mis muertos ¿El caminito para qué es? Es un caminito que guía a todas las personas que ya fallecieron a darles la bienvenida a tu casa Ok Para que estén hospedados un tiempo, un rato Y puedan disfrutar de lo que uno les pone Una pregunta Si yo tengo una ofrenda pero no pongo el caminito ¿Qué pasa? No tienes el... ¿También está bien? No tengo problema porque finalmente mientras tengas tus baladuras maldidas Es como guiarlos a la luz y darles la bienvenida Te manda un saludo pues Adiós Aquí se pueden pintar de Catrina ¿Por qué la pintura? Eso ¿Por qué se pintan los niños acá en México? Porque es la tradición Ahorita que se viene lo de Día de Muertos Y a ellos pues les gusta O sea, sienten la atracción de ver a los demás pintados Les da tentación y no quieren pintarse ¿Y se pintan solamente aquí en la ciudad de México o en todo México? No, en todo México En todo el país, es una tradición así a nivel nacional ¿Y usted no se va a pintar? No, nada más mi bebé que era la que quería Ella estaba con la ilusión de pintarse y de que le pusieran pestañas Sobre todo las pestañas Sobre todo las pestañas, te organiza Eso ¿Cómo tú celebras el Día de Muertos? ¿Tienes alguna tradición o algo? Sí, ir a celebrar y ver las celaberas ¿Cómo te llamas? Yolanda ¿Y quién es la que tiene el celular? Mi mamá ¿Miren a la mamá? Ahí está Vienen con mis amigos a ver los alebrijes y las calaveras ¿Y qué son los alebrijes? Son animales combinados con distintos animales Donde yo vivo hacen una muerteada, o sea, llevan una banda La gente se desplaza y así salen a recorrer las calles Y le están, le regalan dulces ¡Qué bonito! Todo tipo de cosas ¿Tú de dónde eres? De aquí De la Ciudad de México ¿Y esa actividad la hacen solamente donde tú vives? En sí es tradicional de Michoacán Pero la vamos a hacer A ver, Gise, ¿qué tal te ha parecido lo que te comenta la gente acerca del Día de Muertos? Acerca de los alebrijes, las costumbres Por lo menos a mí me sorprendió mucho que se tirara un huevo Es diferente Hay un montón de obras en toda la calle Y es impresionante porque no solamente aquí Sino también en la calle, es al frente Y están hermosos ¿Qué te han parecido a ti, Gise? Me han fascinado Realmente son muy, muy únicos Cada uno de ellos tiene un color, una forma, un nombre, un título Todo súper diferente La verdad me ha gustado mucho lo que he visto Yo jamás había visto alebrijes tan grandes Lo había visto muy pequeño Que sin las artesanías y todo demás Y verlo ahorita súper gigante Me queda como ¡Oh! ¡Ciérate la boca, Carolina! Te la, te la, te la, te la, te la, te la, te ayudo Ábrela, ábrela, te ayudo Eso Ah, no la cerró Oye, lo que sí les quería decir es que es primera vez en mi vida Que yo como que empiezo a conocer esta parte de la cultura mexicana Acerca de los alebrijes y todo eso Hace poco una chica me explicaba Que eran como animalitos que tomaban forma en la imaginación Y entonces como que ellos venían para Día de Muertos Y todo eso me parecía muy bonito Muy bonito Porque también ayuda obviamente a que la imaginación de los niños Sea como que muchísimo más amplia Mucho más grande Y dice que van a buscar dulces también Entonces está súper cool Yo no sabía nada de eso para el Día de Muertos Si aquí se trata de ganarse la vida En México la gente es sumamente creativa Para buscar la manera de ganársela Por ejemplo, este señor que está aquí atrás Tiene como una máscara ¿Cómo se le llamaría eso, Gise? Bueno, es una máscara de alebrijes No es el cuerpo completo Pero es una mascarita Algo que te pone en la cabeza Está súper cool, ¿verdad? ¿Lo habías visto antes? No, esto no lo había visto Bueno, el desfile sí Pero no rentaban las máscaras Está buenísimo Está buenísimo Miren, comprar papitas en México es mejor Comprarlas en la calle así bien ricas Hechas con amor Que comprarlas en el McDonald's ¿Qué McDonald's? Nada de McDonald's 30 pesos por ese montón de papas Miren eso, gente Yo tengo ansiedad Porque cuando fuimos a comprarlas El chico nos ofreció así Nada más llegamos Y nos ofreció para probar Normalmente en nuestro país No te ofrecen ni que pruebe la prueba No O sea, la compras o no la compras Y si no te gusta Es tu propio problema Yo voy a comer ya Y bueno, obvio Solo compramos una Porque en verdad Te echan un montón Mira donde estamos sentados Y dice, diles Estamos justo al frente Del ángel Este es el mejor spot de la ciudad Ahí está el ángel Y aquí están las papas Y aquí estamos nosotras Y la verdad Aquí no se puede pasar Toda la tarde entera Porque hay, no sé Cientos de alebrijes En todos lados Y cada uno con su significado propio Yo digo que la verdad Es un lugar Que en venir a visitar Para entretenerse Y sobre todo Para apreciar el arte Ay, Dios les empece A Eduardo Hola Oye, ¿cómo nos reconociste? He visto sus videos en Facebook Y en YouTube Y en Instagram Esa historia Acá me encuentro con gente hermosa De Toluca Algo curioso Miren al guapo de la familia Hola Bueno, mis amores Aquí ya le dimos Como que la vuelta entera Desde el ángel Ya nos fuimos hasta el ángel Y regresamos para acá Y bueno, nada Hoy fue un día demasiado especial La verdad es que aprendí bastante Eso me gustó muchísimo Me sorprendió muchísimo Esa parte de la tradición En donde comentaban Que el huevo Como que se le reventaban un huevo Y del huevo salía como confito Y ese tipo de cosas A mí me sorprende De hecho Porque estoy segura Que para poder armar Ese huevito lleno de cositas Así que brillen por dentro Pues definitivamente Tienen que quebrar Un huevo normal Porque lo que sí noté Es que la cáscara Es cáscara de huevo normal Entonces nada Espero que hayan disfrutado Muchísimo este video Por favor comenten Aquí abajo en la cajilla De los comentarios A qué lugar debemos ir A conocer Y a pasar Día de muertos Acá en México Por favor comenten Estamos buscando sitios Para ir Para pasarla Para conocer Para aprender Y bueno Yo soy Katherine Boyce Espero que hayan disfrutado Muchísimo este video Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y desde ya les digo Por favor empiecen A seguirme en Instagram Porque pronto va a haber Una dinámica super cool Para todos ustedes No le puedo decir nada todavía Pero viene esa dinámica Y bueno Si ustedes quieren Por otra parte Pues ya saben Arroba Katherine Boyce J En todas las redes sociales Y por aquí Nos vemos Suscríbanse a este canal Si aún no lo han hecho Donle click a la campanita Porque es la única manera En que YouTube Les va a avisar a ustedes Si subir un nuevo video Los amo demasiado Bye bye Y hasta pronto